Una nueva opción para adquirir medicamentos más baratos llegó a nuestra ciudad gracias a la primera sucursal de la farmacia de la Fundación Jorge Pérez Riffo que tiene su sede en Santiago. La farmacia, que atiende preferentemente a personal de las Fuerzas Armadas y de Orden, decidió extender los beneficios a toda la comunidad y se instaló en pleno centro de Iquic. Esta es la farmacia de la Fundación Doctor Jorge Pérez Riffo que está dedicada a atender a los usuarios de farmacia, pero de las Fuerzas Armadas y abrimos nuestras puertas a público en general porque tenemos buenos precios. Entonces la gente empezó a llegar así de a poquito, a preguntar y la necesidad hizo que abriéramos las puertas a todo público. La nueva farmacia, según indicó la jefa del local, tiene precios que pueden llegar hasta un 50% más bajos que sus similares de las grandes cadenas. En Santiago tenemos cuatro sucursales y en ella todos los funcionarios, ya sean de Fuerza Aérea, Ejército Armada, Carabineros, tienen la posibilidad de comprar todos sus medicamentos en forma mensual a un precio hasta de un 50% más barato. Para quienes deben enfrentar enfermedades que requieren medicación de por vida, la farmacia se transforma en una excelente alternativa en nuestra ciudad. Me llamó la atención, vengo a la municipalidad y la vía abierta y yo compré un producto de por vida, entonces pregunto dónde me conviene y justamente aquí lo encontré más barato. ¿Qué tanto más barato? Como 3.000 pesos en relación al de la farmacia municipal. ¿Más barato que la municipal? Sí. Había pasado pero nunca había entrado a hacer la consulta con respecto a un remedio para la diabetes, la trayenta, que es muy buena. Y estaba viendo los precios, preguntando, porque son dos tipos de trayenta, trayenta duro y trayenta 5 miligramos. ¿Y me dieron? ¿Está el comando acá? Sí, sí. ¿Más económico? Sí, un poquito más económico. La nueva farmacia, ubicada a metros de la Plaza Prat, se suma a otros establecimientos como el que dispuso la municipalidad y que tienen por objeto entregar opciones más económicas en medicamentos de alto consumo. Gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.